La Asociación de Maestros Constructores de San Juan denunció que para construir las obras que ejecute el gobierno están utilizando mano de obra de otros pueblos y maestros constructores, lo que destice de lo dicho por el presidente de la república. Las obras que están llegando a San Juan de la Maguana se las están dirigiendo a los políticos, ellos las están dividiendo a favor de ellos. Nosotros lo que estamos es cada día en la ruina, nosotros estamos cada día más pobres. Alegan los quejosos que producto de la situación, los maestros constructores y los obreros de esta parte del país están pasando grandes necesidades porque los pocos trabajos que llegan aquí se lo están dando a los foráneos. Nosotros estamos aquí en disposición de cualquier cosa siempre y cuando no se nos da el derecho que no existe. Los maestros constructores son familiares que no saben de construcción ni el nombre y aquí tenemos una proliferación del maestro constructor haitiano. Denunciaron que en vez de estar dándole oportunidad a los sanjuaneros, están utilizando mano de obra haitiana, lo mismo que los maestros constructores. La oficina de Infotec que están construyendo, el maestro constructor no es de San Juan de la Maguana, tenemos en la zona franca otra obra de ejecución, el maestro constructor es de Santiago. Nosotros pedimos que nos tomen en cuenta por la paz de todos y por el bienestar del presidente Danilo Medina que dijo una palabra y ellos a cuenta acabar no la quieren cumplir. Los trabajadores de la construcción acudieron a la sede de la gobernación provincial donde depositaron un documento para demandar del ministro de Obras Públicas tomar en cuenta a esa clase trabajadora. Los maestros constructores de San Juan exigen que la palabra empeñada por el presidente de la república sea acatada por los ingenieros y lo que tienen las obras a construir en esta demarcación. Desde San Juan de la Maguana, Miguel Ángel Geraldo, NCDN.